Mami, Chucky ya no está Andy, deprisa Andy Hola Andy Hola como están Aquí saludándolos Y pues para mostrarles Un poco de la colección que ya llevo Reunida En el transcurso de lo que son Tres años Gracias a que ya tenemos Lo que es gran variedad de De escultores Y artistas Elaborando muñecos Chucky Y pues Ahorita en especifico les quiero Mostrar El muñeco que apenas Adquirí por Este El distribuidor Luis Toys de la Rosa Mejor conocido como El distribuidor de Wana Toys Entonces pues Adquirí Como pueden ver En la reseña Que es el Chucky El chamuscado El que se quemó Al que quemaron en la chimenea Y pues Les voy a ir mostrando Como está este doll Y pues Aquí anda Como Saben Luis Luego tiene mucho El detalle De mandarnos Algún obsequio Y me Me mando este Este tenis Muy padre Es un llavero Se le agradece Bastante Muchas gracias Y pues Aquí está el doll Que me llegó El doll quemado Yo le hice Unas pequeñas Modificaciones En esta parte Del ojo Esto no lo tenía Yo le hice Un poco más grande Esta parte De la ceja Y le puse Esta parte De aquí abajo Esto Para que diera Un efecto Así como Más encabronado Como dicen Y las encías Se le mostraban Mucho Entonces Se las Les tapé Para que no se vera Tanto Las encías Y pues Anda haciéndole Todavía unas Le ensucié Un poco más El overall Aquí está Hay unas partes Que yo le realicé Y todavía le estoy Realizando Otras cosas Aquí Todo esto Le estoy Poco a poco Le puse Un poco más De cabello Se le ensucié Y se lo Chamusqué Con Con un encendedor Y así es Como está Este Pequeño Buen chico Que se portó Muy mal Y que ya está Este Quemado Este Pues el doll Tiene Articulaciones En la mano Como todos Ya sabemos Este Se puede sentar Tiene Objetas De Good guy Los tenis Este Igual Vienen Chapuscados Vienen Este Lo que me encanta Del muñeco Es de que Se puede estabilizar Muy fácilmente Como uno lo ponga Miren Para que lo veamos Ah es cierto Aquí tiene El detalle De los cables Salidos Miren El suéter Muy padre El overol Igual Muy padre Como quiera uno Que lo ponga Se puede Detener Muy fácil No tiene Este Los pies Parejos Está bastante Bien Realizado Tiene Los efectos Del Cráneo Bueno Del Este Del cráneo Que aquí se le ve Este Se le observa Lo que es El El acero Del cráneo Los ojos De De Cristal Muy bien Realizado Pues Aquí Este Está Uno más Que se une A la colección Aquí Junto a Tiffany Al Guy De Paraíso Del terror Silvia Yáñez El Good Coco De De Relleno Le hice Unos cambios En el Overol Y Lo cambié Por este Que tiene Del Gran Artista De Alce Le puse El Overol De Pana Este Doble Es De Silicón Otro De Good Coco Igual Me Realizó La Venta Igual Luis Toys Como Guana Toys Replica De El Good Guy De Tox Mismo Tamaño Este Todo es Muy Similar Por Un Costo Muy Accesible Este Lo Conseguí En La Ciudad De México Me Encanta Mucho El Y El Sueño De Muchos El Good Guide De Licencia Trick Or Trick Pues Aquí Están Parte De Mi Colección Que He Tenido He Realizado Durante Tres Años Tres 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 Tres